¿De qué nos sentimos orgullosos los ecuatorianos? De vivir en un país de oportunidades que nos hace creativos y recursivos. De un racimo de verde hacemos cordiches, empanadas, tortillas, cazuela, patacones, tigrillo, bolón de queso y chicharrón. Sin olvidarnos del caldo de bola, la chucula, el chifle y el macaco. Donde unos ven chatarras, nosotros vemos esculturas. Donde hay unos trapos, hacemos un balón. Donde unos ven basura, otros ven reciclaje. Si uno que es bacán ser ecuatoriano, tía, orgullosamente a tu lado.